Pues muy buenas a todos. Estamos a lunes día 7. Día 7. Día 7. De octubre. El spiel de 2024 terminó justo ayer. Estamos reventados. Yo me encuentro incluso mal, creo que estoy enfermo. No me acuerdo ni de mi apellido. Tal cual. O sea, claro, cambias de temperatura. Bastante bruscos. Ahí cuando llegamos se hacía bastante frío. Sí, mucho frío. Más de lo esperado. El año pasado hacía un poquito más de calor. Y claro, pues estos cambios de temperatura. Luego entras en la feria, te destapas, sales a la terraza, todo. Bueno, total. Seguro que hemos pillado algo. Pero bueno, estamos aquí. Y venimos a contaros un poco lo que ha sido la feria durante estos días. Si quieres empezar tú, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues empezamos ya por decir que es el segundo año que llevamos este evento. Y la verdad es que al principio me ha defraudado un poco. Pero un poco. Porque muchos de los juegos que han salido en el spiel ya van a salir dentro de poco en España. Entonces no tenemos tampoco exclusivas, no tenemos juegos tal. Pero había pepitas de oro que había que remarcar. Y hemos tenido mucha suerte de probar juegos muy, muy, muy esperados como World Order. Sí, World Order. Consejo, no es aconsejable probar este tipo de juegos ahí. No lo hagáis nunca. O sea, nunca. Y a nosotros nos lo han dicho más de una vez, pero nosotros se requiere que cada año probamos algún pepino de estos que no te puedes concentrar, es imposible. Es imposible. Entre todo el jaleo que hay, de pronto se acerca alguien a la mesa y empieza a hablar ahí al lado tuyo mientras te están explicando el juego. Sí, sí. Tuvimos también de muy mala suerte con la experiencia de, bueno, de explicación del juego de Hegemonic. Hegemonic. Hegemonic, perdón. Que, bueno, supongo que la persona que nos hizo el tutorial... Yo creo que era el suplente banquillo. Sí, porque no le puso mucha impetu, ¿no? Y la verdad es que no nos enteramos de mucho. La verdad es que íbamos haciendo... Íbamos apreciando cómo jugar durante la partida. Sí, tal cual. Sinceramente. O sea, ese tipo de juegos en realidad no valen mucho la pena probarlos allí. Y de normal suelen ser juegos que están muy bien preparados y que están ya listos para comprar. O sea, es muy raro que un juego de este calibre te salga rana. Sí. A ver, el World Order, por ejemplo, sí que lo cogimos con bastante buen pie en ese sentido comparado con el Hegemonic. Creo que es un poquito más ligero. Es mucho más ligero, sí. Bueno, mucho más. Sí. Un poquito más. Un poquito más. Porque no hay, a lo mejor, tanta asimetría. Sí que hay asimetría, pero en el Hegemonic creo que es más exagerada. Exacto. Entonces, bueno, íbamos también averiguando un poco cómo jugar durante la partida, pero ya lo pillabas bastante antes. Sí. Y nos gustó bastante. Hombre, a mí la verdad es que me ha convencido mucho. Y dentro de poco es el lanzamiento de Kickstarter, si no recuerdo mal. ¿Saben que Kickstarter es el primero? Sí. Ok. Es que tenemos el link que lo vamos a dejar en la descripción del vídeo, por si acaso quieren echarle una mano. La verdad es que el equipo de Hegemonic fue súper amable, súper cordial. Hicimos también una entrevista a uno de los creadores de Hegemonic. Y pues eso, lo dejaremos en el enlace en la descripción del vídeo. Bueno, y este lo va a traer Bumblebee, supongo. Creo que son los que trajeron ya Hegemonic. Y imagino que ya también está pactado, no sé cuándo saldrá a Retail, pero no tardará mucho tampoco. Claro, sí, sí. Eso estará al llegar. A ver, más que consultas raras que probamos, ahí, bueno, raras. También probamos otro Kickstarter que se llama Nature, Nature. Y este justamente ahora está en campaña. O sea, si alguien quiere entrar, puede entrar. Sí. Nos gustó bastante. Mucho. Aparte nos lo explicó el autor, justamente. Nos lo explicó el mismo autor, que también tenemos entrevista en el canal. Bueno. La vas a tener tú. La voy a tener yo. Y la verdad es que el hombre súper majo, muy por la labor para explicarte las cosas, para darte una respuesta. Y aceptaba muy bien las críticas y el feedback que criticas en realidad. Ninguna, porque el juego funciona muy bien. Sí. Muy ligero, fácil de aprender y con, es que no sé, con unas sinergias entre nosotros y con nosotros que... Sí, cuando ves una caja tan grande, porque la caja es muy grande. Da un poco de miedo. Sí. Da un poco de miedo, pero luego vas jugando y ves que es muy sencillo de jugar. Sí. Lo que pasa es que la estrategia que habrá detrás. Sí. Es otra. Exacto. Y lo que me gustó mucho fue el tema de los módulos. A ver, sí que es verdad que, claro, estos son como expansiones que le puedes añadir, que el módulo base, o sea, la caja base, no viene con ellos. No. Pero si te gusta mucho, puedes pillar los módulos, que creo que hay un total de cinco, y van a sacar más, para ir combinándolos entre ellos. Y cada uno, pues, aporta una valiente más agresiva, una valiente más de sigilo. Bueno, no sé si te voy a ir encontrando un poco la diferencia entre una y otra. No me hagáis decirlo esa hora porque no me acuerdo. La verdad es que se ha encuerrado muchísimo este juego y tiene como pequeños matices de Evolution, que era lo que decía el autor. Bueno, es que era como una reimplementación de Evolution, que es suyo también en Evolution. Sí, sí, también. Exacto. Pero yo lo he visto como que, bueno, es un juego modular, por lo tanto ocupa tanto espacio en mesa como lo que nosotros queramos. Eso es una ventaja increíble, y encima funciona siempre con cartas, por lo que no te tienes tampoco que comerla mucho la cabeza en tableros y demás. Y hay cartas, los recursos, y luego hay un tablero pequeñito delante para poner recursos encima, básicamente. Exacto. No sirve para nada más. No, no sirve para nada más. Y bueno, os traeremos también reseña y tutorial, posiblemente, del juego. Sí. Y, evidentemente, con su link en la descripción para poder formar parte del Kickstarter, que es que es un juego que yo creo que va a hacer un poco de ruido. Sí, a ver, nos gustó bastante. Tenemos que hacerle bastantes partidas. Quiero probar los módulos, a ver qué tal funcionan, etcétera. Sí. Entonces, cuando lo probemos, también intentaré traer alguna partida. Tu subo el bloque también. Sí, claro. Si te tuviera aquí, la haríamos juntos. Pero como se va mañana ya, entonces, estamos aprovechando hoy. Pero bueno, ya traeremos contenido y un poco lo que nos ha parecido después de unas cuantas partidas a este juego. Sí. De momento, buenas impresiones. ¿Qué más? Bueno, sí, a ver, dejando de lado un poco los juegos, este año, bueno, no sé si os habréis enterado, pero vamos, se han batido récords en cuantos existentes. Sí. Y se ha notado. Y se ha notado muchísimo, tanto para bien como para mal. Exacto. Sold out todos los días. Esto es, creo, la primera vez que pasa en todas las ediciones del Spiel. Algo increíble. Y se notaba en cuanto que era un poquito agobiante. Ya os dejaré también por aquí algún trozo de algún vídeo. Se veía sobre todo el Hall 3, que era donde más se notaba, como siempre. Exacto. Que es donde está todos los gigantes. Y bueno, es que no podías ni pasear, prácticamente. Ah, madre mía. Y todavía menos sentarte a jugar algún juego, ¿eh? Un misión imposible. El gran problema era ese, más bien, el poder probar juegos y el eventualmente también comprarlos, porque también se agotaban bastante rápido los juegos. A ver, teníamos suerte y tú creo que los pillaste todos, los que tenías enterado. Yo los que tenía en la lista de la compra, si no, los pillé todos. E incluso acabé comprando uno más, bueno, que me calentaron un poquito. Dijeron, pilla este y es muy bueno. Sí, ¿no? Y bueno, y alguno de esos cayó. Sí, sí, sí. Pero me he controlado bastante más conforme el año pasado. El año pasado se me fue un poquito, salía un poquito más rebajado. Bastantes más juegos pequeños, también se tiene que decir. Sí, bueno, porque yo creo que sobresalen, este año creo que sobresalían un poquito más los pequeños que no los grandes, ¿no? Bueno, es que estamos viendo aquí porque aquí tenemos unos pocos que he traído en la mochila para enseñar algunos que son interesantes, los que creímos que son más interesantes. Bueno, a ver, uno de ellos es este. A lo mejor no tanto, pero es por curiosidad. Tiene su chicha, pero vamos, que es un juego, ya luego os lo enseñaremos. Sí, exactamente. Le damos a la explicación de la experiencia, si quieres, en tanto de día como de noche en el Spiel. En un primer momento, bueno, pues como siempre, ¿no? Mucho bullicio, mucha estimulación por todas partes, entramos dentro, cogemos sillas, perdón, cogemos mesas para poder jugar, empezamos a conocer gente y demás, y fotos por aquí, fotos por allá. La verdad es que una experiencia, pues, pues como una de festival cualquiera, pero... A lo grande, sí. Tres veces más potente. A lo grande, sí. Tres veces más potente y en inglés, gran parte de las cosas en inglés, que no es difícil. Es decir que este año te has defendido bastante bien comparado con el año pasado. Me has sorprendido para bien, ¿eh? Yo lo que viene siendo el inglés... Poco se comenta, porque sabe poco inglés, el año pasado ya muy perdido. Sí, sí. Y le tenía que traducir muchas cosas. Este año, pocas cosas me ha pedido para traducir. Sí, es verdad. Yo no controlo tanto el inglés como el francés, pero este año la verdad es que ha sido relativamente fácil. También es porque, bueno, pues he estado practicando mi inglés con juegos de mesa, una de las grandes ventajas de jugar a juegos de mesa en inglés. Aparte de que es más barato. Y, bueno, pues ha sido muchísimo más fácil, la verdad. No sé si es verdad. Y, bueno, después de pasar todo el día... Yendo de arriba a abajo. Sí, bueno. Hablando con mucha gente. Andando muchísimo. Muchísimo. Acabas reventado a... Los hombros. De primera hora a última hora. Sí. Esto lo hemos hecho cada día, excepto... Sábado. Excepto el sábado y el domingo, que ya fuimos más tarde. Exacto. Pero los otros días llegamos antes de que abrieran y, claro, acabas a las 7, sales de ahí, hecho caldo. Bueno, el viernes fue el día que fuimos al David Fest. Sí, muy bien. Que fue una muy buena experiencia. Monta como una fiestecita, saca bebidas, un poco de comida y, bueno, se reúnen al final todos los españoles de ahí para charlar un poco y ya está. Y estar un rato agradable ahí. Bueno, siempre mola mucho. Siempre me han montado. El año pasado tanto este, pues, se agradece. De hecho, este año es el primer año que he podido ir al David Fest. Claro, el año pasado. Te pudiste a dormir antes. Claro, tú pudiste ir porque yo estaba durmiendo en el coche, de lo reventado que estaba. Es cierto. Pero he podido probarlo este añito. Sinceramente, impresionante. Conoces a un montón de gente, risas por aquí y por allá, comparaciones, discusiones de que no estamos de acuerdo sobre un juego, sobre otro juego, como cierto juego que no voy a mencionar. Que he tenido muchísima. Vista, hay algún bolino de viento por ahí. Hay algún bolino de viento, algunas que son otras energías. Pero no uno que han lanzado este año, fue del año pasado. Exacto. Pero, bueno, discusiones, a fin y al cabo, que son más bien constructivas que en otra cosa. Y muy buena experiencia. Pero después del David Fest... Viene lo bueno. Viene lo bueno. Ahí viene la parte que yo diría que a los dos más nos gusta del spiel. Es lo que te deja marcado el spiel. Que es la parte social. Al final acabas conociendo gente. Bueno, en este caso, este año, realmente ya los conocíamos a todos. Sí, bueno, era... Bueno, más bien los conocíamos de vista y tal, pero yo creo que este año los hemos conocido más bien personalmente. Bueno, sí, los hemos conocido más a fondo. Claro, es que yo coincidí con ellos. Claro, tú coincidiste más. Sí. Bueno, estamos hablando, por ejemplo, de canales como La Calavera Azul, bueno, a Guille, del antiguo Destroqueladores, que ya coincidimos también el año pasado, a Juanma, que también iba con ellos, súper simpático, y obviamente a Arnau y Ester, de Pareja Lúdica. Qué bueno, pues eso, ¿no? Después del spiel te juntas con alguien, vas a cenar, tomas algo, discutes y te ríes una barbaridad. Y bueno, eso es para mí lo que más moda. Sí, exacto. Si encima te puedes juntar con ellos y jugar, que este año no ha sido posible, solo lo hemos hecho entre nosotros, pues todavía mejor. Sí, sí, sí. No, no, la verdad es que, bueno, desgracia no hemos podido coincidir en jugar a ningún juego, pero claro, evidentemente hay muchísimas estimulaciones, muchísimas que no te da tiempo para hacerlo todo. Entonces, que menos que al menos una cervecita, un restaurante, risas y ya está. Y solo hicimos durante dos noches, el jueves noche y el viernes noche. Exactamente. Los otros días ya también estábamos cansados y queríamos ir al hotel para probar juegos de los que teníamos comprados. Yo dije, oye, ahora nos vamos al hotel y nos vamos a probar juegos y demás. Cuando llegué al hotel metí un bajón. Sí, fue al revés. Yo durante el camino dije, uff, yo estoy un poco densado y luego llegué y me activé y tú hiciste un bajón picado, hiciste un juego así legerito y te fuiste a dormir rápido. Y ya no me estaba ni concentrando. Tenía ahí los ojos en plan de, no puedo ni abrirlos, de verdad. Estaba súper agotado. Sí, sí. También algo a destacar de la parte de la noche es que en Essen, al menos los dos años que hemos ido hasta ahora, justamente esas fechas hacen el Festival de las Luces o algo así. Muy bien, sí. Y durante la noche, la verdad es que es súper bonito. Paseas por las calles del centro y tienen como espectáculos de luces. Creo que tengo algún vídeo grabado, pondré por aquí imágenes para que lo veas, pero la verdad es que era precioso. Incluso tocaban el piano mientras hacían el espectáculo, etc. Aparte de eso, también lo prepararon con los mismos adornos de Navidad que ponen para Navidad. Las típicas casitas de estas de pueblo de Navidad, que sirven bebida, hot wine y todo esto. Sí, exacto. Muy bien de precio, sinceramente. Yo, supongo. Sí, bastante bien. No estábamos... A ver, estamos hablando de una ganga. Claro. Estamos hablando también de... De Alemania. De Alemania. Pero estamos hablando de unos 4 euros en la cerveza. Sí, más o menos. Más o menos. Creo que era por ahí. Y en otros 5 euros, una hamburguesa consistente. Sí. O sea, por 10 euros en realidad tienes comida y bebida, que es lo que te da, por ejemplo, McDonald's. Y te lo comes en el centro de Essen con el ambiente de Essen. Sí, no, y aparte estaba a reventar, claro, entre la gente que había del Spiel y la gente de Essen a disfrutar del Festival de las Luces y todo eso. Pues claro, estaba muy lleno, muy llenoso. Sí, sí, sí. Y muy bien, creo que muy buena experiencia hasta que me pasó algo. ¿Lo cuento? A ver. ¿Veis esto? Este es un móvil. Pues digamos que tienes suerte de estar aquí. Sí. Pero bueno, me fastidió la noche un poco. La noche y al día siguiente. Y el día siguiente. Todo el día. Estuve bastante mal. Pero hubo suerte y al final se encontró el móvil. Ya lo contaré en un vídeo más extendido. Sí. Este vídeo ya no... Pero bueno, os damos una pequeña introducción de lo que viene. Sí, exacto. Que es un milagro que este móvil esté aquí. Que es un milagro que esté aquí. Tal cual. Y nada, ¿quieres que pasemos a decir los juegos que pudimos comprar y probar en casa? Sí. Mira, aquí tenemos algunos y alguno destacable de los otros. No sé si había alguno que... Sí. Ah, bueno, sí, claro. Bueno, primero de todos, por ejemplo, el Kyoto no Neko. Muy bien. Que este... Vi que lo va a traer. Lo va a traer. ¿Quién lo va a traer? ¿Maldito número? ¿Maldito? Puede ser. Creo que sí. Vamos a buscarlo. No, dos tomates. Ah, vale. Es verdad. Lo va a traer Tucho Mitus. Claro, esto cuando estábamos ahí no lo sabíamos. No teníamos ni idea. Pero bueno, igualmente era un juego que me llamaba mucho la atención. Lo tenía en la lista de la compra de los primeros y me fui directo a pillarlo. Es un juego familiar muy accesible. Sí. ¿Verdad? Y bastante entretenido. Sí, sí, sí. A ver, tiene un factor suerte importante que al final tú vas avanzando con el gatito por el tablero y cuando te paras encima de uno, una loseta, que haya una pata de gato, tienes que destapar y pues puede haber algo bueno o algo malo, digamos, ¿no? Y tienes que reaccionar en algunos casos o si no tienes que pasar y... Sí. Y luego hay objetivos que tienes que cumplir que van relacionados con esto. Claro, si tienes la suerte de que te sale justo ahí, perfecto, si la puedes cumplir ya está. A mí me pasó, de hecho, en una de las primeras partidas que hicimos me salió un objetivo a mi lado, justo. Sí. O sea, ya me dio una ventaja bastante importante, ¿no? Tal cual. Pero la verdad es que me gustó mucho. Es un juego... Tiene una experiencia de juego que además el juego es bonito, tío. Sí. El juego es bastante llamativo, además, con las figuritas así en plan de silicona muy agradables, la verdad. Sí, sí. Muy materiales que, bueno, la gran parte es troquel, pero bueno, el muñequito ya te marca la diferencia. Y muy vistoso, la verdad, es que está bien. A nivel de producción yo lo veo bastante bien. Y de forma estética no hay que tampoco decir mucho. Sí, no, a ver, a mí me gusta el arte que tiene. Es muy sencillito. Muy sencillito. La portada sí que es una pasada, me parece espectacular la portada. Pero a nivel estético el juego, bueno, sin más. Sí que tiene algunas cositas, tiene componentes de, por ejemplo, unas bicis que se tienen que ir moviendo alrededor del mapa que tienen como una peana para ponerlos, que no es una peana como tal, es un trozo de troquel. Y no se aguanta, no hay manera de aguantarlo de pie, o sea, lo tienes que poner tumbado para que vaya recorriendo el mapa. A lo mejor es porque te salió rana el juego, pero vamos a ver. Bueno, puede ser. Es que también tengo la portada un poco destrozada y he contactado con Matabot para ver si pueden hacer algo. Pero bueno, a ver si hay suerte. Tengo como un poco de aire ahí en la caja. En fin. ¿Qué más? ¿Qué más probamos? Bueno, estamos aquí. Sí. Bueno, primero de todos, que este, aparte, ha sido un bombazo en la feria, que lo va a traer Maldito Games, no sé cuándo, pero no creo que tarde mucho. Castle Combo, sold out en nada, en dos días, creo. En dos días, sí. Y también se hacía sold out cada día, o sea, las unidades del día se acababan en nada. Tuvimos suerte y me lo pudieron pillar Laura y Toby de La Calavera Azul. Porque, claro, a la hora que llegábamos ahí, yo creo que ya había sold out. Sí, que es imposible también. Sí. Y la verdad, juego muy entretenido. Tiene su estrategia de hacer esta matriz de 3x3 y calcular la puntuación. Sí, es un set collection que te presenta también una parte de combo. Haces sinergias con tus cartas. Y pese al hecho de que no tiene interacción con los demás jugadores. No. La única interacción... Al menos las cartas que nos han ido saliendo no tenían nada de interacción. Claro, claro. En todo caso, lo que es interesante es que solamente hay 3 cartas que se están expuestas de cada franja. Una franja son cartas mucho más caras, pero mucho más potentes. Y otra franja es de cartas mucho más baratas, pero menos potentes. Como más símbolos y demás que te permiten hacer alguna estrategia. La única interacción que puede haber entre jugadores es el hecho de que como hay muy pocas cartas expuestas, hay muy pocas opciones. Y por lo tanto, tú podrías fastidiar a tus contrincantes si hay alguna carta que no te interesa y no puedes mover... O bueno, que ves que le puede interesar a la otra persona y lo que haces es o la pillas tú, que la puedes pillar boca abajo y así te ganas monedas o pagas una llave y la descartas todas. Exacto. Bueno, hay varias estrategias ahí a investigar. Ahora, ¿es tan bueno como para que haya tanto hype, haya creado tanto hype para agotarse y que todo el mundo vaya loco para este juego? Para mí, o sea, es muy buen juego, pero ¿tanto? A ver, es una muy buena pregunta. Pero, bueno, es que estamos hablando de un set collection. No es tampoco un juego que... una mecánica que sea excepcional y la única particularidad es que te da combos. Los combos son muy buenos. De hecho, una carta te puede proporcionar 25 puntos, como mal pasó a... Sí, a Mal le pasó que nos metió una paliza. Nos metió la paliza del siglo y no la vimos ni venir. Y la verdad es que, bueno, pues eso es eso, un set collection. ¿Qué pasa? Pues que tiene el morbo ese del combo. Yo creo que los combos es lo que más llama la atención de que luego dices, ostras, aquí me puedo marcar una cantidad de puntos bestial y eso va creciendo. Pero de ahí a decir que es un juego esperado o que es... wow. Bueno, tengo mis dudas. A ver, sí que es verdad que a nivel vistoso, pues, llama un poco la atención. El troquel es gordo, es de calidad. Tiene la peana esta del... no sé qué representa qué es. Bueno, es el de la portada este. El rey, yo no sé quién es. Otra cosa que no he entendido, que han puesto un trozo de madera. Sí, pero desproporcionado. O sea, han puesto una peana así de grande de madera para solo subir y bajar de la fila donde está activa. Sí. ¿No? Que, bueno, que podrías haber puesto otra cosa si quieres. Pero bueno, no está de más, ¿eh? La verdad es que también queda guapo. Bueno, sí, la verdad es que... o sea, no. Tampoco hay que rajar del juego. O sea, es decir, es un juego que te presenta unas condiciones de partido, unas condiciones de juego. Tienes que hacer esto, esto y esto. Y luego sus componentes que están currados. Pero claro, ponerte un pegote de madera ahí en medio, que es que llama mucho a la vista. Es decir, tú lo abres y dices, ¿y esto? A mí en todo caso dije yo, no puede ser que hayan metido esto. Debe ser una promoción que has conseguido o lo que sea. Pero, no, no, el juego es así. Te viene así. Que ver que... Ni fun y fa. O sea, es decir, juegas igual. Sí, bueno, a ver, de hecho, mola, ¿no? Y está guapo. En parte mola. Sí. Y en parte es innecesario. Exacto. Es decir, o sea, es excesivo, pero bueno, ya que está, pues está guay. Sí, pero bueno, es eso. O como es pequeñito, era bastante barato. No sé cuánto, valía 20 euros o... Sí, no me acuerdo. 15 euros, no sé. Algo así, pues en ese sentido, pues también entiendo que en este aspecto sea esperado, ¿no? Porque... Sí. Y funciona muy bien, ¿eh? O sea, es muy buen juego, realmente. Sí, sí, sí. Compras y pones. Compras y pones, compras y pones. Sí. Y muy sencillo, rápido de jugar. Y más estratégico de lo que parece. Ah, muy, muy, muy estratégico. Si cada carta... A ver, puedes jugar sin estrategia, pero si no, no vas a puntuar nada. Claro, no vas a puntuar nada. O a contramarca, sin estrategia. Ya, pues ya lo has visto, juego. Bueno, pues pasamos al siguiente. A ver, ¿cuál quieres comentar ahora? Podríamos tirarle al... Buah, al Boombaster, tío. Esto sí que es un juegazo. Esto, la verdad, da muy buena experiencia de juego. A ver, sí que es una reimplementación de un juego que creo que se llamaba... Igual, creo que... Si no me equivoco, creo que también se llamaba Boombaster. Y estuvimos probándolo justo la noche anterior antes de irnos. El sábado fue, ¿no? Sábado noche. Sí. Y nos diste muchísimo. O sea, nos metimos, no sé, cinco o seis partidas seguidas ahí. A ver, en realidad nos metimos unas... Tres del nivel tres... Cinco partidas. Hicimos el nivel uno, dos y el nivel tres lo hicimos tres veces. No, cuatro veces. Cuatro veces, creo. Porque no nos lo pasábamos. Estábamos ahí picados de, oye... Seis partidas. No puede ser que todo el rato muramos porque cortamos el cable rojo. Somos inútiles. Y eso que era el nivel tres. Yo, la verdad, es que la primera partida que me hice, el nivel uno, dije, este juego... No, claro, es que es muy fácil. El nivel uno no... Es que es muy fácil. Lo tenías, no puedes perder. Claro. Sí que puedes perder. Sí que puedes perder, pero es raro. O sea, hay que hacerlo muy mal. Un cable rojo ya te lo cambia todo. Sí, hay que hacerlo muy mal. Nivel dos, dices tú, ¿vale? Empezamos aquí con las mecánicas de ciertas cartas que te dan poder. Y el cable amarillo también. El cable amarillo, sí. Dependiendo de qué franja del uno al diez, ¿verdad? Del uno al ocho en ese momento. Bueno, te lo vas subiendo a medida que vas subiendo. Claro, eso también es algo que me gusta mucho, que es progresivo. O sea, si quieres puedes empezar directamente ya por algún nivel más avanzado. Sí, que es lo que quieres. Pero va por misiones. Sí, sí. Exacto. Entonces te nos quería meter ya. Bueno, yo también lo comenté, creo. Bueno, pues mira. Pero bueno, va por misiones. Y en cada misión te explican reglas nuevas. Y a partir de la octava misión, creo que es, dice, ok, ahora abre esta cajita. Y es la cajita de la misión nueve a la no sé qué. Sí. Y así. Y entonces es como una especie de campaña que vas a jugar y, bueno, pues vas descubriendo cosas nuevas. Y eso me mola mucho. Sí, la verdad es que tiene mucha rejugabilidad y para un juego tan sencillo como este, que te tengas también una campaña, que tengas tantos niveles, es muy raro y se agradece. Es un juego que es el típico juego que no va a pasar desapercibido. Sí, no. Y no sé quién lo va a traer, pero este lo van a traer yo, creo, seguro. Aparte, la cajita es súper finita. O sea, súper bien de tamaño. Aquí viene compacto con todo. Muy bien. Y ya está. No sé, nada más que añadir a este juego. Es que no... A mí me ha encantado. La verdad es que... Tiene muchas ganas de darle más partidas porque vicia mucho. Y este yo creo que va a funcionar bien en cualquier grupo. También es la parte buena. Yo no me lo pillé, pero sinceramente lo hubiese hecho. De no ser que no tenía ni sitio, ni suficiente dinero para seguir comprando. Pero bueno, en todo caso, me gusta muchísimo la experiencia y creo que es un juego que va a reventar en España. Cuando salga a reventar. Bueno, que no lo hemos comentado, pero es un juego cooperativo. Porque ya se habrá entendido, pero un juego cooperativo que tenemos que desactivar una bomba entre todos. Y claro, como tienes los cables ahí colocados, que tú te ves los tuyos, pero no los de los demás, tienes que ahí intentar averiguar, vale, pues este es el cable número 8 y así. Bueno. Que por cierto, nos hemos equivocado de jugar. El cable lo teníamos por el enfrente nuestra, no en un... Ya lo hacía. Ah, vale. Ah, bueno. Bueno, pues son cositas que... Cositas que vamos aprendiendo. Nosotros lo complicamos aún más por si... Nosotros descartábamos el cable y lo tirábamos. Sí, lo tirábamos por ahí. Y en plan, venga, averigua tú con qué tenía aquí y ya está. Ya van. Bueno, así tenemos gracia. Sí, no, no. No me extraña que el nivel 3 nos costará 5 partidas. 4 partidas. Totalmente. Pues, bombasters. Vamos a por un juego que nos quitó de la lista cierta persona llamada... ¿Yo también? Sí, sí. Now, aquí el que nos robó la lista de los tops. Ese. Y estamos hablando de un juego de Blackjack. Blackjack. En concreto... Blackjack. Aquí lo tenemos. Uy, que se me abre esto. Fue el primero que probamos. Bueno, tú ya estabas durmiendo, pero lo probé con Mark en la habitación. También. Me gustó muchísimo. Un juego muy sencillo. Buen su estrategia. Al final es el... Es ganar 3 puntos de victoria. El primero que llega a 3, pues gana. Gana. ¿Cómo se ganan puntos? O llegas a 25 puntos. O eliminas a los demás. Bueno, también, pues... Si eres el último superviviente, también ganas un punto. Pues, ¿por qué? Porque hay cartas que te permiten hacer ciertas habilidades. Destapa la carta de esta persona, cosas así. Y, pues, claro. Si le haces pasarse de la puntuación, pues lo has eliminado tú. Por ejemplo, pues... No sé, juego muy entretenido. No, la verdad es que me ha sorprendido mucho. O sea, ya tenía buenas expectativas sobre el juego. Y yo creo que las ha cumplido. O sea, tampoco tenía unas altas expectativas. Es un juego que tan mola. Es un juego chiquitito, ¿eh? De los que sacas a mesa rápido y ya está. O sea... Lo único que tiene bastante... O sea, bastante texto. Tiene texto. Estamos hablando de hasta... Creo que son... 12 cartas. 12 cartas. Por mazo. Sí, hay 4 mazos diferentes. Bueno, lo podemos enseñar. Aparte, mola mucho cómo viene, ¿eh? Porque vienen estas cajitas que te puedes montar para poner las cartas de los diferentes módulos. Sí. Entonces, en estos 4 módulos hay 12 cartas. Y cada una, pues, con habilidades diferentes. Exacto. En estas 2 creo que se comparten todas. En la roja y en la azul, que son las iniciales. Y en estas, pues, viene otro tipo. Bueno, aparte también te vienen los resúmenos de las cartas y cómo funcionan y todo eso. A mí lo único que podría darle un punto negativo, que es muy bojo, ¿eh? Pero lo único que podría darle un punto negativo es el hecho de que no tiene iconografías que te resuman los poderes de las cartas. Tú tienes que leerte la carta y ya está. Entonces, eso proporciona a pocos jugadores un poco de AP. Tienes ciertas cartas en mano que, hasta que te toque tu turno, pues, bueno, a lo mejor interpretar algunas cosas o lo que sea, pues, te puede jugar una mala pasada. En todo caso, la experiencia de juego fue muy buena y 3 cuartos de lo mismo. Mark nos destrozó en todas y cada una de las partidas. En este caso es que tenía mucha suerte. Y se le tocaba la carta perfecta para ganarnos al momento justo. Y porque sabía también, es que juega también este juego, te proporciona mucho faroleo. Tú dejas boca abajo una carta y posiblemente, sea buena o sea mala, tú la puedas desvelar y darle o quitarle puntos. Entonces, claro, si tú juegas boca abajo una carta es porque en realidad te la quieres descartar en mano y no la necesitas y esperas que también la gente en otra descubra lo que sea, pudiendo protegerla con algunos tokens que están representados con fichas de poké. Sí, eso mola mucho. Está bastante guay, muy bien. O sea, el material en sí está muy bien hecho, premio, por así decirlo. Pero también da la posibilidad de que tú la tengas que desvelar más tarde para poder tener sus distintas cartas en mano y poder escoger y demás. La verdad es que un faroleo digno de admirar. Yo en todo caso lo he disfrutado muchísimo y creo que se merece un punto positivo en ese aspecto. Sí, no sé si alguien lo va a traer, pero es el típico juego así diferente que para mí merecía mucho la pena tener y creo que no me equivoqué. Al probarlo, de hecho, dije... me gustan mucho. Incluso los dosos de las cartas son preciosos. Sí que hay alguna carta que te causa un poco de toque. Bueno, me lo dijiste tú porque yo no lo había visto, pero estaba como la serigrafía un poco descentrada. Sí, le falta pulirlo en plan de estéticas y tal, pero el juego es perfecto, o sea, perfecto. Funciona muy bien, no es que sea perfecto, pero funciona extremadamente bien. Para ser un juego así tan chiquitito te da mucho juego y mucha rejugabilidad, pese al hecho de que no hay... Sí, bueno, aparte también nos regalaron un par de promos que, bueno, una era una ficha de estas de póker que son como habilidades extra y otra pues que la pillé a última hora porque vi que las estaban dando y digo, oye, no me diste ninguna. Eran unas cartas también pues con habilidades diferentes o cosas así. Entonces, bueno, ir combinando los módulos como te apetezca y ya está. Es que no tiene más. Sí, 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 tal cual. Y ahora, si quieres, le damos al último. Venga, bueno, primero quiero hacer una mención y es este de aquí, que pues como lo haya pasado, puse en la lista algún juego que tuviera, bueno, que regalara en este caso el símilo del Spiel y pues fui el primero. Fui a Portigarden, en concreto, y pues conseguí mi símilo que, a ver, durante el segundo día y tercer día, segundo día seguro que habían todavía. El tercero no lo tengo tan claro. Yo creo que tuviste suerte de encontrar el símilo en otro sitio para Laura, posiblemente. Sí, bueno, claro, el Laura de La Calavera Azul no lo tenía y me dijo, ostras, a ver si lo veis en algún sitio, algún juego que tenéis que comprar y lo regalan. Va, pillarlo y así me conseguís uno. Pues mira, un juego que tenía ahí en el radar, que a lo mejor no me lo hubiera acabado comprando, pero lo tenía en la lista. Y fue ahí que me lo contaran un poco, me pareció curioso y me lo compré. Y así también conseguí uno para ella, pero bueno, que al final tienen todas las portadas de los juegos de este año. Claro, es coleccionismo puro. Es coleccionismo puro y duro. O sea, no cambian mucho las reglas o no cambian nada. No cambian nada. Simplemente es jugar con las portadas de los juegos de este año y... Yo creo que es un toque que te da el spill también, el hecho de poder coleccionar cosas así tan curiosas con las que también puedas jugar. Te da recuerdos y... Bueno, siempre lo trae Horrible Guild, que colabora con la mayoría de las editoriales que traen juegos y se lo curran mucho, la verdad. Lo ponen como repartidos en varios stands. Si compras este juego te regalamos esto y ya está. Bueno, mención honorífica. Está presentado y todo, pero siempre me gusta mencionarlo este. Y venga, ya por último. Pero no por ello, menos importante. El juego del spill. El loot. ¿Qué nos cuentas de este juego? Bueno, primero lo pillamos con la entrada. Sí. Porque ya había como un pack que lo podías comprar con la entrada y ahí te entraba con una bolsa, una cadenita y... Y el juego. Y el juego. A ver, es un juego que funciona. No es tampoco algo de locos, pero funciona. Es un juego de... Es un run and ride. Que tiene en realidad su estrategia, pese a todo. Sí. Tiene su estrategia. Pero, claro, cosas un poquito... Un poquito... Bueno, es que... No es que... No sé cómo decirlo, pero no es que te dé tampoco ganas de jugarlo tres veces al día. Es un juego que... A lo mejor no lo sacarías en mesa tanto como, por ejemplo, Red Jack o Castle Combo. Yo creo que sacaría antes Castle Combo que Loot. Sí. Yo creo que sí. Este es el tipo de juego que a lo mejor lo juegas cuando vas de viaje o algo así. Algo sencillo. Sí. ¿No? Sí, sí. Es un juego que tampoco te... Bueno, te distrae. Y ya está. A ver, sí que es verdad que a nivel de conseguir las cosas es más complicado de lo que parece. Porque tienes que ir calculando... Bueno, al final tiras los dados y saccea un dado, que son los pasos que tú puedes hacer con el pequeño mipel. Que nos dejamos aquí al lado. Exacto. Bueno, que se utiliza la propia caja para colocarlo. Que podría no utilizarse, pero bueno. Entonces, eso. Que se calculan los pasos con los dados. Y si quieres caer en una casilla en concreto, tienes que calcular bastante bien los siguientes dados y todo. Bueno, para mí... Ni fun y fa. Sí, ni fun y fa. Exacto. Lo pillamos un poco también porque era la gracia. Sí, exacto. Primer juego así, digamos, del spiel. Y por 20 euritos te da también una bolsita con la que puedes organizarte tus cosas y ya está. Sí, exacto. Bueno, yo ya iba con las expectativas muy bajas. Sí, ya lo comentamos antes de ir de... Oye, si me sorprende, perfecto. Y si no, pues ya me esperaba algo así. Es que ya me esperaba algo así. Sí, tienes tu mipel y con el mipel que representa el gatito, mips. Sí, sí, mips. Mips, sí, mips. Se llama mips. La mascota esta. La mascotilla del spiel, que está súper curioso, la verdad, me gusta mucho. Bueno, pues tiras los datos al principio de la partida, los colocas en esos cubitos, en esos cuadraditos y el de más a la derecha te va a indicar la cantidad de pasos que debes dar, teniendo en cuenta que si te pasas, o sea, no puedes hacer curvas, es decir, o horizontal o vertical. ¿Qué es lo que ocurre? Que como no puedes hacer curvas, no puedes cambiar el sentido del mipel, te puedes dar contra la pared. Si, por ejemplo, tienes que hacer un 6 y resulta que es un cuadrado de 6 por 6, por lo tanto, es bastante probable que si te toque un 6 vayas a tener que darte contra el muro, pues si te das contra el muro, terminas en otra casilla donde tú quieras. De lo contrario, si terminas en una casilla sin darte contra el muro, tachas por primera vez, con una línea, el cuadrado. A la segunda vez que pasas por ese mismo, no, que pasas no, que te quedas en ese mismo punto, vuelves a tacharla y ya no podrás volver a pasar. Sí, haces una cruz. Exacto, haces una cruz, creas una cruz con una segunda raya y no podrás pasar, o sea, no podrás quedarte ahí en todo caso a la siguiente partida. En función de... A la siguiente movimiento. A la siguiente movimiento. Bueno, a todos los siguientes. A los siguientes. En función del número de cubitos que hayas tachado por primera vez en grupos de 1, 2, 3 o 4, que están coloreados. Sí, luego tienes una puntuación extra y te puedes bloquear alguna habilidad. Claro, habilidades y demás. Sencillo. Sí, lo jugamos en el aeropuerto, una partida rápida, hicimos una de las cosas mal, nos dimos cuenta luego, de apuntar la puntuación. Las puntuaciones, que era un poquito ambigua al principio, pero yo creo que lo más bien fue que no leímos bien. Sí, bueno, es que las leyó Mark. Las leíó como King Soya. Sí, sí, exacto. Estábamos cansados. Sí, estábamos reventados. Y la verdad es que meternos para el cuerpo otras reglas, pues como que no. Yo me pillé las reglas en francés, esas pillo en inglés y luego Mark en español y no hicimos nada. Ibamos leyendo por encima. Ibamos leyendo mientras jugábamos y al final de la partida dijimos, ostras, esto lo hemos hecho mal. Que venga la bien ya y nos vamos tú. Ya que recogimos las cosas y nos fuimos a la bien. Sí, exactamente. Así que nada, este es el último juego que queríamos comentar. De los que tenemos aquí, sí que a lo mejor había algún otro interesante, pero bueno, ya íbamos comentando también más adelante, ¿no? Sí. De todo lo que hemos ido probando, etcétera. Y bueno, las compritas cuando lleguen los envíos, ahí también comentaremos más. Y bueno, lo vamos a dejar por aquí. Aquí lo dejamos. Muy bien, pues espero que todo os vaya perfecto. Adiós. Adiós.